La opinión de En este lugar, si nosotros quisiéramos quitar esos camiones articulados, tendríamos que usar por cada 100 camiones dobles, 70 camiones sencillos, lo cual quiere decir que no sería un beneficio para el tránsito de la ciudad, sino al revés, en lugar de tener 100 camiones, tendríamos 170 circulando, lo cual ocasionaría más tráfico. Por otro lado, otro de los argumentos es el tema de la seguridad. Quisiera comentar que este tipo de camiones están en menos del 3% de los accidentes que suceden en carreteras. Lo que sí es correcto que se haga es que las autoridades deben de aplicar la ley y la normatividad para que los camiones carguen lo que deben de cargar. Estos camiones deben de cargar en cada una de sus cajas un total de 25 toneladas, sumado 50 toneladas máximas de carga. Y así cada una de los formatos de los camiones tienen una carga específica. Sin embargo, muchas veces se abusa y se les mete más carga de la que está permitida. Esto sí es peligroso porque entonces todo el dispositivo de seguridad, de frenado y de carga del camión está sobrepasado. Este es el verdadero problema y creo que es lo que debemos de atacar. Otra vez, no es más que un tema que tiene que ver con la aplicación de la ley, de la justicia y con temas de corrupción porque se permite que esos camiones circulen ahí. Lo que debemos de hacer es cuidar la normatividad porque estos camiones están autorizados en diferentes partes del mundo. Esto hace dos cosas. Primero, que las empresas sean más productivas porque tienen un menor gasto. Y para México, como país, lo hace más competitivo porque se ocupan menos camiones circulando de los que deberían, si nada más pudiera o se permitiera una carga de una sola caja. Les comparto que hay países como Australia donde inclusive los camiones tienen hasta tres cajas. Entonces, creo que no es un problema en realidad ni de seguridad ni de tráfico. Además, hay otra cosa importante que aclarar. En Jalisco, hoy hay más de 4 mil camiones de carga pesada detenidos porque no hay operadores. Y en el país, más de 60 mil. Si necesitáramos por cada 100 articulado doble, 70 más, el problema sería mucho más grave. Entonces, lo que hoy se propone en el Congreso no es una solución. Lo que sí es una solución es aplicar la justicia y aplicar la normatividad como se debe y que todo mundo cumplamos.